Pero no sos nada elegante Así aseguro que no ganas el partido Vos me tomate de santo No trago los ser malditos Venite a esa que en este lado No hace falta bendiciones Pero ya estamos benditos Por nuestra propia música Es así, ni siquiera algo tengo que dejar pa' comentar Ya que sé que el que no me respeta Por escucharte más Obvio que me respetan una ronda de freestyle Me falta demasiado pa' entender Y aún así no me pinta comportarme envidrioso Pero vos hablás sobre la apariencia de alguien más Prefiero tener vidrio a solo ser envidioso 3, 2, 1 La apariencia es lo peor de la vida La apariencia solo es un telón bonito Ante una obra retorcida No sigas, tengo el aceite y la aceituna Aprendés como el sol no tenés sentido Como rasgazándole a la luna Me quedo sin aire No sé qué dicen las improvisaciones Tengo dos cerebros y tres pulmones Siete corazones ¿Qué van a decir? Si sos el libro con más polvo de todos estos cajones Es que... Sigo naciendo del polvo A veces me siento un hijo perdido del cosmos Yo también soy bueno en la ronda de freestyle Pero eso no te hace viral Porque no vas a obedecer al morbo ¡Bien! Sos el punk Falta sobre tu mesa Lo bueno es que lo aceptes Porque sos la ejemplificación perfecta De lo que es escasez Si vamos a ese punto Ahora no está muy difícil Menos en el tiempo Donde lo que no escasean son las crisis Vos vencate en esta no lo sé Pero bueno estoy siendo como nunca Y mostrando lo mismo de antes No, sigo siendo el mismo Tela chipeante La diferencia es que hoy vino un paquete directo del Isis Explosivo como siempre Algo como para meterte No soy muñeco No me quieran coleccionar Que no permito que una ley me corrompa Y aunque la corrompo Me siguen viendo en libertad Y no en una correccional Lo mío es mentalidad Lo tuyo es comedia Si vamos al caso El circo sigue viva Mientras alguien aplauda al payaso Así lo vemos guacho Si querés la gloria en la batalla Aprendela con fracasos Representativo como barba de ciruja De frente mar Hablas del océano Y lo criticás Sin salir de tu burbuja Hay que aprender a hacer empatía Si no más rapeos de noche Y también de día No salgo de mi burbuja Es verdad Te corrijo Niño pijo No salgo con burbuja Con mi corona Salen con barbijo La concha de la Nora Gil A vos te elijo Y en la próxima Te mato a vos Tu padre y a tu hijo Barbijo Ya estoy enfermo Sonto No estoy en una burbuja Estoy en una caja Y cuyo la función de bombo Sé muy bien Que podés analizar mis versos Pero no lo encontrarías en otro Sos un tarado Hablas de barbijo Y te dejo atolondrado Como un paranoico Al lado de un chino refriado Si no me chicas un huevo No sos tan grande Si son filosóficos Hasta tu pedo Yo me refería a eso Dos Uno Tiempo Mata la rata en el track Viene el rap rollo Madman Todo el mundo sabe Que la máquina No está al cien ¿Vos sos ratatata? Que bien Yo soy Tony Montana Say hello To my little friend 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 No es Frank Fire Más bien es el enemigo Al que mata a este freestyler Es máquina de esquiles Es máquina de esquiles Es más bien el maniquí Al que siguen todos los giles Diez ¿Ves? Juego al pesca Solo encuentro tu talón de agiles Solamente diles Illuminati Pero yo he iluminado a miles Bienvenida Qué lindo que tu bienvenida termina en llanto Solo porque sos malo y te falta el encanto Hoy día los virus tienen la corona Jesús tenía la despina y no la presumía tanto Amigo lo vas a ver del sensei Te lo explica si en el sample pone play Cuando rapeo soy el rey Mis porros son como la policía En el beat te pegan por ley Amigo Muy distinto Muy distinto Te trapaste y no sonaste 90 Arriba del huevo el waber El naita El que anhela Fela haber nacido en los 90 Entendés Que te lo aplico hace rato Por eso guachito no seas gato Sé que te lo aplico El ritmo es rico si lo pico Vos sos un novato Entonces así te lo explico No te hagas el loco Snoop no te dijo vato Entendés guachito Que estoy rompiendo los platos Son comparaciones en renglones del talento nato No te sientas el El dios de la guerra Emploto tu cráneo y la piso Soy Kratos 10, 2, 1 El under siempre está conmigo Lo represento y lo nombro Sé que cuando se cae Yo lo llevo en los hombros El under es mi padre Y de eso no me avergüenzo Es un padre muy bueno Que está logrando todos sus logros Bobo está contento Por lo que logré Sé bien de donde salí Por eso puedo volver Sos un idiota A vos en mi lugar nunca te veo Porque sos un perrito Que solo ve del paseo No salís de tu casa Solo conocés la plaza Y te pensás que por mirarme fijo Sos una amenaza Y Dios es amigo No sos un objetivo Le tengo más miedo A la ruta Estando en colectivo Arranco yo de nuevo Meta, 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 meta Juegue Batistuta Que les va a partir la jeta Me la banco más tiempo Que Crono fabricando Relojes, roles Metidos en la sala De Dragon Ball Z ¿Qué mierda me saluda? ¿Pierdes en las Bermudas? Buda sabe ser una Z Puedo correr y correr Hasta que empiece a pronunciarme en la S Y deje de decir Z Y mira que soy gallego, culiao No lo voy a hacer nunca Así que esto es underground Pero no es la Gran Guerra Z Yo te maté Es Sato en S-P-D-K Con Z-P No tenés talento Level en incremento Lo hago así Solo muestro el 5% No hablas de Rolex Pero quien compra el Rolex Le interesa 10 veces más la plata Que el tiempo Yo te lo explico Yo tengo actitud Me cago en vos Y si tuvieses Me cago en su crew La guerra era bonita Hasta que no volvió man brew Hablas de Dragon Ball Z Más forzado Que la pose de los guiñú Yo te disparo en misil No flayé o gangsta Tan puso suyo Soy pre-heal Solo disparo en mi skill Hablas de yerba y mate Rescataste Rancho mate Noob Dog Auxito Gil No se escuché demasiado Como para volver a tirar respuestas En el free Pero es así No me frenen Que tengo el frenesí Que decir Esto es free en la pista Porque soy un paracaidista Que no se preocupa Por caer en la tierra Sé que la tierra cae sobre mí Y me la banco La sostengo Como las tortugas A la tierra afuana Le quito el pijama Y no hablo de bananas Hablo de Freddy Krueger Que quiere que me desnude En sueños y trama Que yo solito no tienda la cama Es que todo lo que no te querían contar Pero vos salís del cromo Que sé que le querés echar bromo A mi brama Yo simplemente soy así Estoy oculto como la ciudad de Dala Arranchando con Dalai Lama Camino las baldosas Hace tiempo conozco su latitud Lo mío es aptitud Lo tuyo hasta falta de acritud Más forzado que la pose de los guiñú Más forzado que tu freestyle Guiñú, guiñú Claro negro ¿Qué mierda pasa? Esto se pierde Porque sabe que Zongila Está buscando a Berlín Si su exploradora Más bien su puta cantinflora El mundo cae sobre ti Pero este atlas está tan perdido Que le pide el mapa Dora Y por favor Qué bueno que soy Parece poesía Escrita por León Tostoy Parece Tupac Renaciendo para hacer hip hop El español perdió a su reina Sacrificio de Kasparov Ya no entiendo Por qué rapeo Si no tengo asuntos Sé que a los tres Los resumo Corte archivo A punto Bien ahí guávera Aprendiste a tecniquear Bien Y bien ahí zarca Seguís siendo rubio Digo Julián no cambias nada No evolucionás Sos el mismo de antes Ayer No vivís en Carlos Paz ¿Cuál es tu drama? Felotudo A ver dónde estás Tu única evolución Que cada tanto te mudás A ver cuándo te nos va más lejos Ya no te quiero nene Usted no tiene level Y ya no es mi amigo Lo voy a matar Enfrente de 15 mil testigos Y por mucho que te mudes Va a quedar tu olor a chivo Estoy chilling a este hill Yo ya lo in y vivo Rapias easy Aspirante para easy ¿Entendés mi shit? Así es como te lo explico Pico ese rico Y lo fumo bien chile Entonces no me digas Que no están sostenidas O me decís Que sos el mejor Alguno en una liga Mechita Aplauso Está en la grande liga Pero hoy te vas a sentir Como un blanco En un clan de niggas Sobre Así es Les tiro mi respuesta No creo que sean Los que encuentran Ahora una salida Que ahora va a ser La vuelta Que no les alcanzaba Con la ida Yo vengo a mostrar Esta movida Pero tu foto Te salió muy movida Por buscar la imagen Comerte el viaje Que sos personal Una explicación escondida Así no es Y vos querés atacar Penales escondidas Sigo en la misma Sucupiéndote Mi propia melodía Entonces Quizás voy a hacer Que se vuelvan grises Todos esos días Les cambio colores De todos sus matices Olores de flores En jardinerías Tienes con lo que gira Tienes guacho Tu cabeza gira Sleepy, hollow, creepy Está pidiendo follow En insta Pero no está tan vacía Ya tu mirada Se pierde mirando Mi fucking pupila Si lo tengo de pupilo Si a tu retina La mata mi rutina ¡No! 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 Yo los tengo que buscar Que estoy escapando Para fuera del radar Mi puta tengo la bala Apuntando a tu cabeza Yo le tiro con estresa Nunca me van a igualar Esperando comida Con un clan de niggas Se va a juzgar Por te sentir como un guacho Vestido de un niggas En una reunión Del Cucuz Clan ¡Hijo de puta! Yo se lo reviento Para que lo entiendan Que luego hago así ¿Cómo? Este, sárcaselo Fluye ¿Cómo? Sí, parío Yo sí soy MC Me mudo de Carlos Paz Con esa mierda Me quieres joder Yo me vine para acá Para competir Porque a mí no me paga El alquiler ¿El qué te pasa? Si yo vivo solo Decime si podrías hacer Las cosas que hiciste ¿Podrías haber viajado Por el país Si el hambre Te tuviese triste Seguro que no Esa mierda No la viviste Así que no hables De un mundo Que para vos Según vos Tampoco existe ¡Ah! 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 Te molestaría Al que se esconde El canuto Que de bruto Venga y la gane Un pibe fisura Este es un doctor Que se queda Y pide mi cura Entonces claro Yo soy quien vive Las estructuras Por tirar un triple No te sientas un pipen Por traicionarme una vez No voy a acusarte De judas Tu vida ahora está desnuda Si este la desviste En franja Estoy con farses Bailando la comparsa No me vengas con farsas Tienes en tus mangas Algún as de ases Para mi solo te haces el langa Pase lo que pase Voy a seguir escupiendo frases Audaces Que representan a mi banda ¡Ah! Que estoy en otro Kiel B Te mandé pecho frío Te pongo un fanda ¡Ah! 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 Sería un esquema del tema Empresi Un viaje Le imbécil Te compraste el pasaje Desviste mi vida Pero es un triste niga Casey Lacey Me dijo Hacer un short Y Ormani Del lenguaje No es milla Pero es lenguaje Me parece que de vuelta Lo traje No soy caronte Pero pregúntate ¿Dónde queda la moneda Para este hombre Y su paraje? ¡Ah! Demasiado miedo Me parece que en este confín El fin le traje Quedás peor en la pista Artista Que en una reunión feminista El hijo puta Le hago un ¡Dilaje! ¡Ah! Es imposible Te voy a matar Tengo ya mucha clase Ándate en balse Mira la central nuclear Es normal Derrambar más energía De reciclar ¡Dios! 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 Y ahora se viene Rima dura Filay Cristo en Judas Matándolo como Filay Castro en Cuba Tu rima queda muda No es cuestión de tiempo Pero en el concierto Con cierto tempo Nadie me dura Contento porque Messi pasa Boatén Y contento Che cara dura Para quedarte muda No soy tu abuelo Pero si miras Para el cielo Te está castigando Hasta con la tula No soy Atila el uno Pero tú la sabes La uno Espero que la consumas No soy Stephen Hawking En la temática Pero mi matemática Da suma ¿Sumas más Al movimiento O lo restas? ¿Sumas más Jodimientos Si digo que no tengo Protesta? Combino con el Puto cementerio Pues es un privilegio Ver guerreros muertos En guerras como esta Cambio ¡Fuego! ¡Fuego! En la base El hace rin El no hace rin Rajen Decir que en la base Yo sería Agustín Laje Él rezándome a mí Yo no era Dios Lo llama almeradros Y dice Guaber alto Tim traje ¡Fuego! En la base En esta Quemando flores La concha de tu madre Old boys Que hoy va a arder Floresta Entendés Que te le cuesta Yo soy independiente Y defiendo como cuesta Entonces Te le cuesta Pero Sé que soy dependiente De algunos rituales De tu día a día Porque el consumismo En el que me consumo A mí mismo Termina siendo alguna agonía Pues míralo bien A ese abismo Entonces decís Que te sentís En un buen mode Pero llega este guacho Y viene a pagar tu flow Entonces se cortó Tu show Sin que sea Truman Que no me duraste Una cuca Quizás como drama Este se me abruma Yo dice un emeneciano A tu rock que compara Voy a mostrar Como en realidad Ahora yo voy a compararte Hermano Tengo en mi mano La verdad Entonces hipocresía Cuántos marcianos Nunca pisaron Marte Nunca pisaron Marte Cuántos en rondas En contra de bombas Que soltamos desde contraparte Por favor Mírala del presente Guavero Y mis barras Traen agua vertida De la fuente Agua vertida De la fuente Es elitilla No se la convida A toda la gente Solo los que sean ricos Solo los que sean ricos Y como te explico Pobre en plata Y rico de mente Vamos a ver La que el Larry tiene Que lanzaba en las cines Desde que era un nene En la pista No es elitista Yo soy Yaco Y vos sos Carlos En el helicóptero Del hijo de Menem Pero no tiene púa Si ese helicóptero Lo cambiás de dueño Y si ese amigo Desde la rúa No entiendo Por favor No puedo saltar mi alambre Y eso que ni a palo Le pongo púa No le pone púa Pero le está cociendo Con mi mambo No se va de la rúa Pero este Macri Sale caminando Y por favor Que se tome grifa Macri sale caminando Porque todos Se lo fifan Es un asco Votas a Macri Ves el resultado en Macro Entonces puedo mostrarte Que esto se hace más gris Te falta actitud Y no estás ni a palo a full Que lo vota Macri Y encima el guacho atrevido Pierde contra Macro Contra Macro Cambrú Solo sos un hater Te traigo demasiado Solo es un deleite No da Macro este game Más bien sería el Macro Game Porque en las cines Se está rapeando Faker No creo que un pido Pido este me pida Le estoy dando caja Y tengo que seguir El referee dice Siga, siga Te sacan tarjeta roja Se tumban tus vigas Cuando escupo otro pumba Entendés Tus letras son letrinas Por favor Llegaste tarde El referee dice Siga, siga Delfino La concha de tu madre Por favor Soy freestyle Siempre hable el grano Lo cagan los de Buenos Aires ¡Tiempo!